Vean nada más. Esto que tengo aquí es el Dubai Chocolate Ice Cream, vean. Vamos a probarlo a la reina, a ver qué pecs. Vean nada más. Siempre he querido probarlo. Mmm, wow. ¿Me sabe? A cacanat, a caramelo, a chocolate, a pistacho, a vainilla. Sabe bueno. Qué ricos toppings, eh. Si nunca los han probado, ¿qué esperan? Consíganlo a la reina, vean. Mmm, cremosito. No está nada dulce, así que digamos... Está bonito, Sofía, ¿le quieres probar? Yes. Para, 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 para. Ahí va la Sofía, a ver. A ver, a ver. ¿Tú de dónde saliste? A ver. De verdad. Dime la verdad. Tiene todos los sabores que dije. Pistacho. Cacanat. Chocolate. Caramel. Vainilla. ¿Vean que no está muy dulce? Ya se chingó todos los pinches toppings. Oh, dame. Dame, Sofía. No, su madre. Ay. Ay, ah, 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 ah. Hay. Mi primer. Ay, ah, 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 ah.